hola qué tal volvemos a la carga con transport fieber 2 estábamos aquí en la refinería de kerry que tenemos ya mucho petróleo para exportar petróleo refinado que va a ir a la fábrica de plásticos de hecho incluso estábamos debatiendo si poner dos trenes pero bueno de momento vamos a esperar vaya hombre ahora éste está aquí haciéndonos la puñeta pero enseguida se marchará aquí qué ocurre porque se está aquí acumulando y bueno tenemos cuatro camiones en principio no debería ser problema ahí con lo largos que son los trenes me parece que aquí van a tener que hacer bastante cola pero bueno a ver vamos a ver por qué tenemos a inglewood por aquí cómo vamos de tema del aeropuerto 62 el nivel de pasaje está bajando estamos empezando a desatascar estos aeropuertos vale a ver aquí tenemos bastante público y cómo va en birmingham vale bueno no tenemos muchísimo personal pero de acuerdo mal little rock va surtido de herramientas birmingham le estamos suministrando si le estamos suministrando herramientas le falta comida y máquinas el problema a ver si la acusa en siracusa también habría que ponerse un poco las pilas de hecho a ver tenemos esto aquí me gustaría ver como tirar no sé si poner aquí un una estación de tren para llevar todo esto podríamos aprovechar no no lo veo no lo veo muy claro si no lo transportaremos por camiones podemos transportar hasta birmingham a no birmingham ya le estamos transportando vale lo que habría que hacer es aquí llevarle comida a birmingham a ver dónde necesita edificios vale tenemos uno aquí vale pues comida sí a ver vamos a mejorar esta red de carreteras sí a ver vamos a mejorar esta red de carreteras a ver esto por aquí vale ya está aquí lo podemos pasar recto para que sea más razonable ahí va no me ha salido como yo esperaba esto ahora sí perfecto vale entonces a ver tendríamos que llevar una carretera hacia birmingham y otra hacia aquí con lo cual como podríamos hacer esto necesitaríamos como un triángulo a ver si hacemos una que venga hacia aquí una que vaya hacia aquí y otra que vaya hacia aquí entonces vamos a necesitar me estoy liando me estoy liando muchísimo vale a ver vamos a quitar esto vale vale si hacemos esto tal que así esto me lo cargo entonces ahora por aquí vendría una desde esta zona de aquí por lo tanto necesito un puente vamos a ver a ver como demonios ahora vale vale esto tipo así y con esto al revés vale entonces por aquí solo bueno bueno en realidad aquí se estos de aquí podrían girar y venirse por aquí pero bueno confiemos en que no lo hagan en que sean confiemos en que sean sensatos vale esto así vale vale perfecto aquí así de esta manera esta carretera esta carretera se divide en dos para hacer las conexiones y después habrá que hacer lo mismo en esta zona de aquí y 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 esto así no hacemos curvas que sean muy bestias ya que aquí cuando iban los coches de caballos pues podían tomar estas curvas bien pero nuestros vehículos actuales ya necesitan curvas más curvas y curvas mejores más adaptadas a al vehículo vale a ver esto de momento lo quitamos así vale esto conecta con la ciudad y aquí es una carretera que va hacia anaheim así que de momento mierda de momento la dejaremos así cuando construyamos hacia anaheim pues ya ya lo haremos como toca vale todo este fuera a ver a ver como he hecho antes esto vale lo he hecho así perfecto construimos un túnel y un puente y un puente bueno bueno es una subida o una bajada bastante bestia pero necesaria vale esto viene hasta aquí y esto se une de esta manera invirtiendo la dirección a mierda me ha dejado un me ha dejado un camión aquí dentro a ver a ver de momento voy a conectar esta carretera así después mejoramos esta de aquí porque me falta otro puente esto fuera a ver volvámoslo a intentar esto así en serio conflicto de puente conflicto de puente vale ahora mejor ahora esto por aquí esto conecta de esta manera y solo me falta conectar esta carretera aquí vale y para acabar aquí que me ha dejado un camión lo pongo así y ya pueden volver a circular y ahora tenemos estas carreteras pues mucho más amigables vale esto ya lo puedo quitar vale veamos vale aquí las carreteras ya están bien puestas aquí vamos a necesitar mercancías vamos a necesitar otro muelle de carga vale vale perfecto entonces ahora desde aquí podemos empezar a enviar comida hacia Birmingham a ver a ver color que color mierda el problema es que aquí aquí tenemos mucho color naranja vale vale este tono de naranja está bien cargamos a tope con alimentos y de hecho aquí ya podemos pillar el vehículo de momento con un par de camiones en línea 1 que tenemos que bautizar esto es Birmingham alimento vale de esta manera tenemos a Birmingham y también podemos conectar la estación de autobús la estación de autobús de Elgrove con Birmingham y empezar a mover pasajeros de un sitio a otro a la estación está vale está todo reunido en el mismo terminal eh tú al 1 tú al 4 vale pues esta línea vale me parece bien que sea de color verde ok ok y me falta no esto es de tranvías ah mira aquí tenemos vehículos de carretera a ver si nos sacan ya nuevos autobuses que estos empiezan a verse algo anticuados y bueno de esta manera pues tenemos esto conectado y ahora la espera que nos traigan que nos traigan más alimento ok pues una ciudad más conectada a ver vamos un poco de pasta está estamos un pelín tiesos pero a ver aquí como vamos 123 y este este tren por donde anda vale aún está bastante bastante lejos de la zona más que nada es que habría que sacar un segundo tren para que no decaiga ah puedo clonar no este tren no es caramba cuánto tráfico si yo vengo aquí y le pido clonar perfecto vale me he gastado una pasta ahora con este tren pero es que así ya a la que recojamos el petróleo que falta a ver por aquí como vamos necesitamos más de little rock herramientas más camiones hay que sacar estas tablas de aquí 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 el gran problema es que tenemos mucha peña aquí pero los trenes se llenan en little rock acepta comida los trenes se llenan aquí y no hay manera de que baje este nivel a ver qué está pasando con los barcos mira este 130 pensaba ah mira ya tenemos plástico perfecto hay que meter más camiones acero plástico y ok necesitamos este de aquí guau creo que me he pasado tres pueblos entonces aquí vale aquí vale aquí solo es de momento solo está transportando a cero parece ser así que tendremos que sacar en cuanto empecemos a llevar plástico mira ahora este lleva plástico a ver pues sigámoslo es un trayecto corto así que no debería ser mucho problema bueno estos camiones son más grandes los que acabamos de comprar lo único malo es que hay muchísimo acero acumulado en esa fábrica y lo que falta es plástico que es lo que llevamos ahora me preocupa que dejen de fabricarme acero por eso porque tengamos aquí acumulación pero bueno si consigue llegar el tren a Everett si el tren de petróleo refinado consigue llegar a Everett pues podremos empezar a transportar también mucho plástico y a ver si así no se nos acumula de todas maneras tendríamos que ver a donde llevar más acero a ver si podemos enviarlo hacia alguna alguna fábrica de máquinas y así también empezar con el negocio de las máquinas que es ahora será el último que nos falte vale llegamos aquí se puede ver todo el acero que está acumulado a la espera de que llegue la primera tanda de plásticos para empezar a sacar mercancías caramba estos de aquí van súper rápido a ver tú te voy a cambiar bueno primero que deje el plástico y de hecho podría cargarme este vehículo porque creo que hemos pillado muchísimos vale se larga así que vendemos este vehículo y aquí empezamos a tener las primeras mercancías vale estos llevan más plástico vale y estas son las primeras mercancías que volverán hacia 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 dónde las íbamos a llevar hacia Everett no entiendo Everett plástico mercancía uuuh vale dejad paso que me estáis atascando me estáis atascando todo tenía aquí yo pensaba que con estos muelles ya más grandes no habría problema pero en fin necesitamos que llegue el tren con el petróleo estos de aquí también atascan aquí aquí que ocurre tengo 2 terminal 4 vale no hay nadie en el terminal 4 pues vale nada pues esperamos a ver tenemos aquí por fin llega el tren con el petróleo refinado vamos a ver nos hemos dejado una pasta pero espero que nos lo paguen bien y aquí igual público que empieza a pelotonarse guau y nuestras cuentas que van un poco hacia abajo pero bueno ahora confío en que nos den un buen empujón toma ya 8 millones de golpe vale vale ahora aquí tenemos que sacar Everett plástico mercancías necesitamos sacar un montón de vehículos hay que llevar todo esto a la fábrica plásticos y después al puerto a ver aquí llega tráfico ahora mismo aquí llega tren con combustible que espero que también nos dé un gran un gran empujón a la economía estoy pensando si poner una segunda entrada aquí vale vale parece que no hay ninguna ruta que le guste esta nueva entrada y aquí huela este tren me pase un huevo a ver le sobran como 3 vagones un dos tres vale ahora el problema es que son estos los que me atascan de 4 de 4 de un que se alarma y ya no no tienen eso se présentan en estable estéramos vale como podríamos hacer para no tener esto atascado ahora aquí el problema viene en el tren contablas viene ahora es verdad que pusimos esta máquina también para que fuera un poco más rápido a la velocidad de paso a ver mira aquí traemos tablas antes hemos hecho hemos añadido muchos camiones pero bueno ya empiezan a circular de hecho nos estamos acabando todo el plástico y tenemos combustible para everett qué es esto o es un nuevo tranvía me parece que era un nuevo tranvía también iría siendo hora de renovar de renovar esos vehículos pero bueno vamos a dejar que crezca un poco más la economía a ver tema del acero donde podemos llevar más acero bueno lo primero donde hay una fábrica de máquinas fábrica de máquinas fábrica de máquinas tenemos una aquí que está donde cristo perdió el gorro aunque podría alimentar a baltimore aquí podríamos llevarla mira podríamos usar barcos podríamos traer el acero desde aquí y aquí tenemos un aserradero y aquí un bosque vale tenemos un bosque tenemos petróleo refinado a lo mejor podríamos crear aquí un muelle en baltimore y traer más petróleo refinado para esta zona a la estima que no tengamos un uno de estos para hacer combustible a ver dónde más hay fábricas fábricas de maquinaria tiene que haber más aquí hay otra pero bueno aquí el acero sé que se podría llevar y los troncos también pues mira esta de aquí no estaría mal no sé si no sé si sería buena idea hacer un muelle aquí o directamente aprovechar las carreteras que hemos hecho y llevarlo por carretera alimentaríamos a el grove y después para Birmingham el problema será llegar a Highworth y a Madison estas de aquí se tendrían que repartir con porque llevarlas con barco o sea a Flynn sí que se podrían llevar con barco desde aquí solo tenemos dos fábricas de a ver producto ah pues sí solo tenemos dos vale pues podemos ponernos manos a la obra a ver este aserradero puede hacer más así que vamos a mejorar las carreteras de hecho esto de aquí lo puedo quitar y así nos ahorramos parte del viaje no porque me sale tan mal tío ahora pero tío sácamelo sácamelo recto por favor nada no hay manera ahora vale hacemos tal que así y aquí vamos a necesitar lo primero a llenar el terreno de hecho no sé si la carretera principal tendría que pasar por aquí pero bueno si necesitamos hacer autopistas o carreteras más grandes ya lo podemos hacer más adelante aquí vamos a necesitar algo así esto queda muy feo vale pues lo pondremos aquí a ver estoy mirando a que quede recto perfecto vale pues para tema del acero y ya tenemos aquí bueno habrá que ampliar esto mercancía así de hecho podríamos poner dos entradas para los diferentes materiales pero bueno esto lo podemos hacer más tarde y aquí me faltaría unir por carretera con 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 aquella de ahí con aquella de ahí con aquella de ahí un túnel aquí porque aquí cortamos la montaña y no queda no queda del todo bien de hecho me parece que el túnel que he hecho vamos a hacerlo de otra manera vamos a hacerlo más recto hacia allí vale vale de esta manera de esta manera si ahorramos viaje porque tal como lo estaba haciendo tenía que venir hasta aquí y después dar la vuelta así que no tiene sentido ok bueno me estoy pasando un poco así que lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo pues continuamos a ver si ya enviando estos dos recursos empezaremos a generar máquinas se las enviamos a el grove y y también creamos un muelle para llevarlo por ejemplo a flin que está al otro lado del mapa pero como hay se puede hacer por vía fluvial pues podemos hacerlo así si no también se podría hacer por aeropuerto pero los aviones no pueden transportar demasiada carga y todavía tenemos aviones muy pequeños así que bueno de momento creo que la idea va a ser hacerlo vía marítima en fin lo dejamos aquí y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo continuando con este negocio de las máquinas hasta pronto